Desde la emisora online de la Diosesis de Armenia, lavozdelaesperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy viernes 8 de abril la Iglesia Católica celebra a Cian Dionisio de Corinto. Fue obispo de Corinto en tiempos de Marco Aurelio. Con su admirable predicación, no solo enseñó a los fieles de su ciudad sino a un obispo de otras provincias mediante sus cartas. Siempre exhortó a la práctica de la caridad y la solidaridad con los necesitados. Ejerció un fecundo apostolado epistolar que no conoció fronteras. El papel, la pluma y el mar Mediterráneo fueron sus cúmplices generosos de la difusión de la fe.